Esta canción va dedicada al expresidente de la Generalitat Valenciana, Francesc Amps. Llevo años esperando a que por fin abandonaras la presidencia, pero no te vas, tú no te vas. Debería estar cansado de la curte y los trajes, de tus riquezas, y no puedo más. Yo no puedo más, ya no puedes corromper, no hay manera, ya no sabes qué hacer, no hay manera. Dijiste que pararías, pero nos llevas robando toda la vida, y sé que no te irás. Tú no te irás, la bandera valenciana ahora está en tu billetera. Te crees la reina y siempre reinarás, siempre reinarás. Ya no puedes corromper, no, no hay manera. Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a juzgarte. que tú no te muevas, que ya lo hará el fiscal. Ya lo hará el fiscal. Yo me quedo para siempre con solares y hormigoneras. Esto es una mierda, no vamos a avanzar, no, no. A ningún lugar, ya no puedes corromper, no, no hay manera. Ya no sabes ni qué hacer, no hay manera. Y es que no puedes huir, no hay manera. Esquerra unida y compromisos no te dejarán huir.